Hola, en este vídeo vamos a practicar las operaciones combinadas con números naturales, pero de momento vamos a introducir en esta primera batería de actividades, sumas y productos únicamente. Bien, vamos a hacer uso de la herramienta, las Padmas, una herramienta interactiva, y vamos a hacer uso de sus baterías de actividades de aprendizaje, donde se plantean distintos retos y debemos obtenerlos, aplicando correctamente la energía de las operaciones combinadas. Bien, vamos a ver. Aquí el reto es obtener el valor 10, por tanto, aplicando la generación de las operaciones, primero iría al producto y después al suma. Bien, aplicamos el producto, la multiplicación y sumamos. Ok, correcto. Vamos a la siguiente. Aquí en este caso el reto es obtener 8, evidentemente que es el resultado de esta oposición. Bien, tenemos una suma, tenemos un producto, multiplicación y tenemos otra suma. Bien, ¿qué es lo que hacemos? Pues aplicando la generación de las operaciones, en mi lugar tenemos la suma y finalmente ejecutamos dos productos. Tiene uno más plazo y después salimos dos. Muy bien. Continuamos. Siguiente reto, deberíamos obtener 14, que como vemos, es el resultado correcto de esta operación. Una suma, la estructura es similar a la anterior. Una multiplicación y una suma de nuevo. ¿Qué hacemos? En primer lugar, ejecutamos, seleccionamos las operaciones, el orden nos dice que en primer lugar van las multiplicaciones, los productos. Y ahora ejecutamos el sumo. 5 más 9, 9, 9 más 5. Muy bien. Continuamos. Aquí ya pasaremos a un nivel que es super. Ok, lo dejamos aquí. Que ya aparecen variables.